muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de vito una inteligencia artificial basada en chat gpt4 para instalar vito simplemente tenemos que ir acá al menú de extensiones en el marketplace de visual studio code y la instalamos tan simple como eso luego de hacer eso nos va a aparecer este icono y nos va a pedir que nos registremos o iniciemos sesión esto va a hacer que nos lleve a este formulario en donde yo ya estoy registrado yo ya me registré en la en la aplicación así que voy a poner continuar y voy a hacer sin y ahí está muchas veces cuando lo hacemos por primera vez nos van a enviar por correo electrónico un código que después tenemos que ingresarlo para poder ingresar a vito bueno una vez dentro de nuestra aplicación vamos a ir acá a abrir una carpeta en el escritorio que lo llame vito prueba vamos a abrirlo y tengo un archivo index entonces yo acá le voy a poner un html5 ahí está y tenemos un archivo html básico en donde vamos a poner un h2 que va a decir página de prueba entonces vamos a hacer un open online server ahí está y tenemos la página de prueba entonces vamos a ver cómo podemos usar vito vamos a ir a vito y la característica que tiene vito es que esta inteligencia artificial la podemos utilizar para hacer consultas no es una inteligencia artificial que nos asiste en tiempo real a medida que nosotros escribimos el código en nuestro archivo es simplemente para hacer consultas sobre el código que andamos necesitando entonces en este archivo html le voy a poner acá lo siguiente necesito crear en mi archivo index punto html un formulario de contacto que incluya los campos nombre y apellido email asunto y mensaje que más me gustaría utilizar bulma como framework css el formulario debería ocupar el 60 por ciento del ancho de la pantalla en una pc además necesito que el campo mensaje que tenga un contador de caracteres y que no me permita seguir escribiendo cuando llegué al límite de caracteres hay muchos sitios web que tienen en los formularios muchos sitios que son por ejemplo mercado libre sitios que son de comercio en los cuales uno se comunica con un vendedor que tenemos un contador de caracteres para enviar un mensaje más o menos queremos hacer eso entonces vamos a preguntarle a vito que nos sugiere y acá me manda todo y me manda el script y me explica vamos a ver aquí tienes un ejemplo de cómo puedes hacer un formulario de contacto entonces en el head tenemos que copiar el vamos a agrandar esto un poco más el link a bulma lo vamos a hacer acá vamos a pegar y después en el body tenemos que poner todo esto hasta acá ahí está y después antes de cerrar el body vamos a copiar este script entonces vamos a guardar y vamos a volver a la página y ahí tenemos nombre y apellido email asunto mensaje y caracteres restantes entonces yo empiezo a escribir y vemos que el contador se va achicando vamos a copiar esto y ahí vemos que ya no me deja escribir más que es lo que yo le pedí que hiciera impresionante fíjense que lo que más me demoró fue crear una una consulta bien detallada y me devolvió el código ahora bien vito además contiene templates esto que aparece acá abajo entonces yo podría seleccionar un código que yo no entiendo vamos a seleccionar todo el script y vamos a apretar este botón que dice explain code es decir que me explique este código hacemos clic y acá me dice que hace este código y me muestra desde la línea 51 a la 61 fíjense que yo seleccioné desde la 51 hasta la 61 y me dice este código es un script de javascript que utiliza un seguimiento del número de caracteres en un campo de texto y muestra la cantidad restante de caracteres permitidos el código comienza seleccionando el elemento de textarea en el documento html y lo asigna a la variable textarea luego selecciona el elemento con el id char count y lo asigna a la variable char count a continuación se agrega un evento de escucha al campo de texto usando el método ad event listener y este evento se activa cuando se produce un evento de entrada en el campo de texto dentro de la función de evento se actualiza el contenido del evento char count con la cantidad de caracteres restantes se hace esto restando la longitud del valor del campo de texto de 200 y asignando el resultado a la propiedad text content del elemento char count luego se verifica si la longitud del valor del campo del texto es mayor o igual a 200 si es así se corta el valor del campo de texto a los primeros 200 caracteres utilizando el método slice y se asigna el resultado nuevamente al valor del campo de texto en resumen este código realiza un seguimiento del número de caracteres de un campo de texto y limita la cantidad de caracteres ingresados a 200 también muestra la cantidad restante de caracteres permitidos en un elemento de texto en el documento html es decir que realiza o sea no se explica brevemente de qué se trata el código también puedo hacer clic acá en client code y lo que me sugiere en este caso es achicar la cantidad de líneas pero en este caso lo que ha hecho es agregarme un espacio para que quede más legible el código otras cosas que puede hacer este plugin en los templates me genera comentarios esto vamos a cerrarlo ahí está vamos a hacer generar comentarios y me genera un comentario sobre lo que hace es como una especie como el explain code pero es un poco más breve después otra cosa que hace este plugin es hacer un performance check y si encuentra temas redundantes por ejemplo voy a crear una const prueba igual probando yo como esta const prueba no la utilizo en ninguna parte cuando yo haga clic en performance check lo que me sugiere es eliminar el const prueba porque no lo estoy utilizando así que bueno este es el resumen de este plugin que realmente es muy útil porque no necesitamos o sea no nos invade al momento de andar escribiendo el código sino que nos sirve como para poder hacer una consulta sobre si lo que estamos haciendo está bien hecho espero que les haya sido útil y puedan poner en práctica este plugin tan interesante como lo es Vito así que les mando un saludo y estamos en contacto gracias